Hola, muy buenos días. Esta es Marian de Medical Massage Professionals y el Centro de Fibrosis de Pueda de la Liposucción. Bueno, vamos a hablar un poquito de las personas que llaman a pedir información sobre nuestros cursos y nuestro entrenamiento. Primero les tengo que decir que este entrenamiento es hands-on, o sea que es práctico. Si bien es cierto, tiene una parte teórica, pero es práctico. Un terapista trabaja con qué? Con sus manos. Entonces yo no entiendo todos esos cursos que andan pululando por allí, que ofrecen unas horas nada más de entrenamiento online. Imagínense si el doctor que hace la cirugía se entrenara online y eso fuera suficiente. ¿Ustedes se pondrían en manos de ese doctor? Claro que no. Imagínense ahora si un piloto, un piloto de avión, estudiara y se recibiera de piloto a través de unas horitas online. ¿Ustedes subirían a ese avión? Claro que no, tampoco se subirían a ese avión. Entonces yo no entiendo por qué hoy por hoy la gente, y lo digo con mucho respeto, pero lo digo, ustedes me conocen. No sé por qué la gente hoy busca el camino corto, el camino corto de hacer dineritos rápidos. Yo puedo entender que están muy desesperadas por hacer dinero y sobre todo desafortunadamente esta parte se ha satanizado después de la pandemia, donde cientos de personas dicen tener negocio, negocio, en donde ofrecen la maderoterapia. Hacen un curso hasta online de maderoterapia y se compra la maquinita esa que viene de Asia, que tiene los cabezales, y dicen tener un negocio. Eso no es tener un negocio. Muchas personas de este tipo, y no tengo nada contra nadie, no odio a nadie, es al contrario, soy una persona muy abierta a ayudar al prójimo, pero bajo ciertas normas, ciertas condiciones. Respeto mucho la salud pública y respeto mucho la salud de los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que hoy abundan, no conformes con hacer body contouring o con hacer madera, también están ofreciendo posquirúrgicos. Y desafortunadamente hay gente desprevenida, que no tiene el hábito, hace un millón de research, de búsqueda en Google, antes de ir a estos lugares, pero no busca si la persona que las va a atender tiene licencias y las certificaciones que la ley exige para ser un posquirúrgico. No entiendo esa parte. Entonces, después de estas personas desprevenidas, van, confían su salud y el resultado de su cirugía con estas personas. ¿Y cuál es el resultado? Las arruinan. Las arruinan. Arruinan el resultado de una cirugía que en este momento puede valer entre 7 y 15 mil dólares. Eso es lo que tengo yo todos los días y lo puedo observar porque yo hago tratamientos de fibrosis acá en el área de Orlando, en Florida. Todos lo saben. Tenemos dos técnicas patentadas en los Estados Unidos que las he creado yo desde el 2012. Una que previene y otra que trata la fibrosis. Bueno, ahora viene la parte. La gente está desesperada por dinero. La gente está desesperada por dinero. Lo puedo entender. Pero no todo es dinero en la vida. Claro que no. Uno tiene que tener conciencia de lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo les vuelvo a repetir? Estas personas no conforme con hacer cosas sin licencia. Ahora han agregado en su lista de servicios que ofrecen los famosos post quirúrgicos. Del mismo modo que yo estoy observando en Miami, todos saben que yo tengo otro centro en Miami donde no hacemos fibrosis, pero hacemos drenaje linfático, etc. Es muy gracioso porque ahora estoy viendo que también ofrecen prevención de la fibrosis. Muchas masajistas y no tengo nada en contra de mis colegas. Masajistas, prevención de fibrosis y tratamiento de fibrosis. Algo que no está estipulado en el programa de una masajista. Yo también soy masajista. También soy masajista. Entonces, la pregunta es, ¿están engañando a la gente, promoviendo hacer cosas que ustedes no saben nada más que para atraer gente? Pienso que sí. Si ustedes ven muchos anuncios, la gente promueve servicios que, por ejemplo, yo me he encontrado, las mismas clientes me lo han dicho. Dice, tratamiento de fibrosis, cuando abre usted ese Instagram, por ejemplo, y mira el perfil, de las cinco fotos que tienen ahí, dos por lo menos me la han sacado a mí de mi página o de otras páginas. Hay en este momento, que yo estoy haciendo los trámites legales, hay en este momento gente que está siendo, ¿cómo decirles? De mandada, si quieren usar la palabra, porque usan en sus websites fotos que son mías, que yo tengo los derechos. Y a su vez que el paciente me da por escrito el derecho para poder usar sus fotos. Entonces ponen en su website, tratamiento de fibrosis, y usan fotos mías. Y eso es engañoso, engañoso para el paciente, porque el paciente abre el website de estas personas y dice, oh, wow, mira el resultado, y va. Y es mentira, es fraudulento, absolutamente fraudulento. Vuelvo y repito, yo soy masajista con mucho orgullo, pero no se olviden que también tengo un background universitario de Sudamérica, de donde yo soy originaria. Yo hice una carrera universitaria, yo estudié quinesiología y la especialidad que tengo de quinesióloga dermatofuncional y estética. Son cinco años de estudio, son cinco años de estudio. No es un curso de ocho meses, y no quiero subestimar a nadie. Pero usted jamás va a comparar a una persona profesional que tiene una formación universitaria con alguien que tiene nada más que meses de curso o unos días de curso, y en muchos casos nada más que online. No tiene nada que ver. Por favor, tengamos respeto por la salud pública, respeto por el paciente. También veo, hoy por hoy, y disculpen si voy a herir el sentimiento de alguien. Disculpen si voy a herir el sentimiento de alguien. Hoy por hoy están ofreciendo el drenaje linfático brasileño como parte de un post quirúrgico. Nada más malo. Yo hice el curso, y de verdad, que puede ser para algo estético, pero para un post quirúrgico está demasiado lejos esa técnica de ser efectiva. Y hay gente que está largándolo, le ha hecho un marketing, vaya, extraordinario. Y ese curso no sirve para un post quirúrgico. Puede servir para estética, para un contorneo de cuerpo, pero no para esto. Para ser un post quirúrgico, la técnica es muy específica. Y en especial si usted quiere prevenir la fibrosis. Hoy por hoy, cualquier masajeada con aceite y friccionada lo llaman drenaje linfático. No es drenaje linfático. Y le ponen una máquina. La palabra masaje significa con las manos. Usted a mí no me puede decir que está haciendo un masaje y mostrarme cómo mueve para arriba y para abajo una máquina. Para nada. ¿Entiende? Entonces, vamos a volver sobre la pregunta. Yo entreno, sí entreno. En post quirúrgico. No en mis técnicas patentadas. No en mis técnicas de fibrosis que yo hice en la universidad. No. En eso no. No pregunten. No llamen. Porque ustedes quieren hacer fibrosis divino. Yo les doy la información para que vayan a la universidad que fui yo y estudien. Y hagan el camino que deben hacer. Para que no pierdan su tiempo y su esfuerzo. Primero, el tratamiento de fibrosis no es un post quirúrgico. No es un post quirúrgico. Imagínense. Miren mi Instagram. Yo trato pacientes que tienen una fibrosis después hasta de 20 años. ¿Ustedes creen por casualidad que un periodo post quirúrgico va a durar 15, 20 años? Claro que no. Por supuesto que no. Ahí mismo usted está dándose cuenta que si hay alguien que pide que le enseñe un tratamiento de fibrosis como parte de un post quirúrgico, es porque no tiene idea hasta qué periodo o hasta qué fecha después de la cirugía dura un post quirúrgico. ¿No les parece? Entonces, tenemos muchísima gente muy apurada por hacer dinero. Demasiado apurada por hacer el caminito corto. Los otros días una señora que no le vi la cara ni nada, me escribe y todo. Entonces me dice, usted dice lo que pasa que te queda el tiempo porque el mundo ha cambiado. No señora, los valores humanos no han cambiado. La honestidad no ha cambiado. Y el respeto por mi profesión y por la salud pública nunca va a cambiar. ¿Me entiende? Tal vez usted cambió su click de hacer dinero rápido y fácil y sacarle dinero a gente desprevenida. Pues para mí eso no tiene negociación. No la tiene. Ni la va a tener jamás. Entonces, ¿qué hay algo que se llama ética en una profesión? Y eso no es negociable. La ética profesional no es negociable, por más que el mundo cambie del derecho y del revés, como dice la canción. Claro que no. Entonces, ¿a quién está orientado, dirigido los cursos que yo doy? Vuelvo y repito, no de mis técnicas patentadas de posquirúrgico, no de la técnica de fibrosis de posquirúrgico. Bueno, está orientada a personas con licencia en la Florida y en Estados Unidos como masajistas terapéuticos. Mínimo. No estudiante. Ah, dentro de dos meses me recibo. Lo lamento, pero no. Usted tiene que tener su licencia en la mano y el equipo que tengo aquí lo va a comprobar. Segundo, no al esteticista, a ningún esteticista lo lamento, muchachas, porque un esteticista no es un profesional de salud en Estados Unidos. Por tanto, no puede tocar el cuerpo de otra persona. Ah, porque yo en mi país. Ah, en su país, pero estamos en Estados Unidos y las reglas acá son diferentes. ¿Entienden? Lo digo amorosamente, pero lo digo, ustedes me conocen. Entonces, no a las esteticistas. ¿Por qué? Porque uno como profesional de salud, para ser un posquirúrgico, tiene que tener licencia para tocar, para tocar el cuerpo de otra persona. Exacto, sí, así como escucha. Y un esteticista no tiene licencia para tocar. La licencia de un esteticista no es otorgada por el Departamento de Salud. Es otorgada por el Departamento de Regulaciones y Asuntos Profesionales, que es otro departamento diferente. Pero no por el Departamento de Salud, ¿me entienden? Entonces, la esteticista puede hacer cosas cosméticas. Ejemplo, un facial, una pestaña, la formita de, no sé, de la ceja, este, bueno, otras cosas, otras cosas, este, wax, todo eso. Hasta, pero ahora están poniéndose a blanquear los dientes, o sea, que no debería ser, eso es reservado a un dentista. Pero bueno, entre otras cosas. Pero no puede tocar el cuerpo de otra persona. Y mucho menos hacer un posquirúrgico. Mucho menos tratar a una persona 24 horas después de una cirugía mayor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa a la gente, al paciente que va a esos lugares? ¿Quién le dijo a estas personas? ¿Quién le dijo a estas personas que un posquirúrgico es algo estético? No, señora. Un posquirúrgico tiene que ver con health, con salud. ¿Entienden? Entonces, no a las esteticistas, no a las estudiantes, no a las que hacen body contouring sin ser previamente licenciadas en masaje terapéutico. Hoy por hoy, cualquiera toma un curso de dos días, vuelvo y repito, y dice, yo soy certificada de especialista. Eso no existe. ¿Me entiende? Para que una persona sea certificada, tiene que hacer un examen, etcétera, etcétera. Si no tiene nada más que un diploma, un papel que no tiene ninguna validez ni académica, ni ninguna acreditación, ponen ese papel, pobrecita desafortunada, salen en Instagram moviendo el papel muy contenta, lo ponen en la pared y vamos a hacer dinero. Y no es así tampoco. A mi manera, no es así tampoco. ¿Qué pasa con las enfermeras? Vamos, las enfermeras. Ok. Vuelvo y repito. A ver, voy a pensar. Vienen las enfermeras queriendo que yo las entrene. Les voy a contar algo. La mayoría que me conocen saben que yo soy así apasionada para hablar apasionada con lo que hago y lo voy a hacer siempre. Yo tengo 31 años en la profesión, por aquel que no lo sabe. Bueno. Las enfermeras. Si usted habría buscado una enfermera que le hiciera un post quirúrgico hace, no sé, cinco años atrás, no había ninguna. Claro que no. Hacer masajes no es parte de la carrera de enfermería. Hacer masajes no es parte del programa en las escuelas de enfermería. Ahora, ¿por qué una enfermera estaría queriendo hacer esto? No quiero pensar que es nada más que por dinero, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ok. Entonces, imagínense. Yo soy una terapista. Veo al vecino que es un arquitecto. Es un arquitecto. Y digo, ¡ay, qué bien le estás yendo a esta persona haciendo puentes! Porque hoy por hoy, mira, la ciudad va a tener muchos puentes. Entonces yo voy al vecino y le digo, ¡ay, por qué no me entrenas! Yo adoro hacer puentes. ¡Mentira! ¡Mentira! Si usted adorara hacer puentes, hubiese estudiado arquitectura, me diría el vecino. No hubiese hecho la carrera de terapista. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Veo mucha gente que está saliendo de lo que se llama Scope of Practice, saliendo de lo que la profesión le permite hacer para dedicarse a hacer otras cosas que no está autorizado porque es por dinero. Así de fácil. Así de simple. Entonces, ¿de dónde sale ahora un montón de enfermeras? Queriendo hacer masajes, queriendo hacer post quirúrgico. Una enfermera puede hacer una parte de un post quirúrgico, que es cuidarlas, alimentarlas, ponerles un suero. Pero ya la parte cuando estamos haciendo masaje y demás, ya es otra cosa. Que ustedes me dirán, que ustedes me dirán, ok, hay muchas enfermeras que hicieron el curso de post quirúrgico, digamos, de drenaje linfático. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser, yo tendría que verlo, habría que verlo, pero de ahí más, el post quirúrgico no es nada más que hacer el curso de drenaje linfático. Implica muchísimas cosas más. Un mundo, ejemplo, ejemplo, como les acabo de decir, saber cuál es el periodo post quirúrgico, que no tienen ni idea. Y yo agarro, y lo he hecho como prueba, pongo tres casos y yo le digo, bueno, a ver usted, dígame, de estas cuatro personas que hay enfrente, vamos a suponer que tenemos cuatro personas ahí enfrente. Y una tiene fluido, la otra tiene grasa, la otra tiene fibrosis y la otra tiene edema. A ver, ¿usted podría decirme quién tiene qué cosa? Y no saben, y no saben. Entonces, no es nomás, si usted va a comprar un libro, no es nada más que leer el título. Me preocupa la liviandad con que hoy por hoy están tomando el tema de los post quirúrgicos. Es más, gente que no tiene mucha idea, le sugiere al paciente que compre una máquina y se haga cavitación, radiofrecuencia en la casa. ¿De dónde sacan eso? Muy malo es aquella persona profesional, si se puede llamar profesional, que le dice a un paciente que la va de su casa, donde el paciente no tiene idea de cuántas veces a la semana, cuánto tiempo, ni el efecto fisiológico de esa radiación sobre el tejido humano. No me creen, fácil, yo hablo, ojo, que yo hablo con prueba en mano. Miren aquí en alguno de mis videos y van a ver un paciente que le dijo a la masajista, ay no, cómprate una máquina, hacete esto en tu casa. Y el pobre paciente hizo lo que la masajista le mal sugirió. Conclusión, el paciente desarrolló un melanoma, cáncer de piel, sí, cáncer de piel, por tratar de hacerse las cosas en su casa. ¿Qué es lo que pasa, gente? Todo el mundo quiere, hágalo usted mismo, creen que la escuela o la universidad están mirando un video de YouTube o buscando en Google. ¿Qué es lo que les pasa? Yo no entiendo qué le pasa a la gente. El 99.99% de las personas, por no decir el 100, vienen a mi práctica arruinadas por haber ido a lugares equivocados. Haber ido a hacer sus tratamientos con gente que no tiene ética por sobre todas las cosas, ni mucho menos conocimiento, ni base para poder hacer tratamientos. Entonces, les arruinan una cirugía de un montón de dinero. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué se va, no sé, a Colombia, a Miami, a Turquía, a Brasil, a República Dominicana? Buscan el mejor médico. Si después van con cualquiera a hacerse el posquirúrgico, que las arruinan, las queman, vienen duras como un cartón. Esa es mi pregunta. No entiendo esa parte. Exijan credenciales. Exijan. Ustedes tienen el derecho de no permitir que las arruinen. Vuelvo y repito. Para ser un buen posquirúrgico aquí en Estados Unidos, usted tiene que ir a una licenciada en masaje terapéutico. ¡Punto! ¡Punto! ¡A más nadie! A una licenciada en masaje terapéutico con certificación en drenaje linfático. Licenciada en masaje terapéutico con certificación en drenaje linfático. Usted no tiene que ir a una de casa en madero terapia. No tiene que ir a una casa en brasilian linfati training que no es para esto. No tiene que ir. Ayer me decía una persona, yo hice 10 masajes quirúrgicos, posquirúrgicos y 10 de los otros. No existe eso. ¿De dónde la gente saca eso? No lo entiendo. No entiendo. De verdad que no entiendo lo que está pasando hoy. ¿Comprenden? No entiendo esa parte. Con la liviandad que se está tomando esto. Todos quieren cursos online. ¿Cómo? Yo tengo miedo que mañana alguien, fíjense lo que les voy a decir. No uso la palabra miedo porque no existe en mi vocabulario. Pero, vamos a decir, tengo, o estoy esperando, vaya, que alguien agarre el teléfono y le diga al médico cirujano. Ay, doctor, ¿por qué usted no me enseña o me dice por teléfono cómo va a ser la cirugía si yo misma me la hago aquí en mi casa? ¿Ok? Así que denme una explicadita a ver cómo se hace una lipo y todo, que yo me la hago aquí, o el tome a lo mejor. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les pasa? O sea, qué poco respeto por la condición de profesional que tiene otra persona. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que es eso? A mí me preguntan si doy clases de fibrosis. Señora, yo soy un profesional que tiene 31 años de carrera, que tiene estudios universitarios, que tiene una especialidad donde sí se trata la fibrosis. ¿Entienden? Donde sí se trata la fibrosis. Tengo tres libros escritos, tengo aquí técnicas patentadas en los Estados Unidos, y tengo un récord de más de 6.000 fibrosis resueltas desde el 2012 a la fecha. Y si no me cree, vaya a mi canal de YouTube, vea los más de 100 testimonios que hay ahí, o vaya a mi página de Instagram, más de las 700 fotos que hay ahí puestas. Y no ponemos más porque no tengo mucho tiempo. Pero ya con eso la gente puede ver y sentirse identificada. Hoy por hoy estoy viendo a las masajistas, ahí va también para mis colegas, promover prevención y tratamiento de fibrosis. Chicas, no mientan. Eso no se estudia en la escuela de masaje. Eso no se estudia en la escuela de masaje. No le mientan a la gente. Ya estuve viendo recién una en Miami que a prevención y tratamiento de fibrosis. ¿Y de dónde? Mentira. Si eso no se estudia en la escuela de masaje. Para saber eso, usted tiene que ser quinesiólogo, terapista físico o fisioterapeuta. ¿Qué pasa? Están desesperados para hacer dinero estas. No se engaña a la gente. No se engaña a la gente. No se engaña al público. Y público no se deja engañar. Claro que no. Entonces van y le meten máquinas que son para la celulitis, como si fuera una ensalada. Ay, hoy día le doy esto, mañana lo otro, pasado aquello. Las llenan de energías que no son indicadas. Ni siquiera saben las máquinas que son contraindicadas contra ciertas técnicas quirúrgicas, como es el baser, el J-plasma, etc. Hay ciertas técnicas que el médico hace, donde ciertas maquinarias están contraindicadas. Ni siquiera eso saben. Y así es el tipo de pacientes que yo tengo acá. Cuando yo hago el ascenen o consulta, que está dentro de lo que mi profesión me permite, y veo eso, yo en mi mente dice, ah, ya sé por qué estamos hablando. La arruinaron. Y no es porque no tiene nada que ver con el doctor. Tiene que ver con la que le hizo el tratamiento después de la cirugía. Entonces, por favor, no, otra cosa, no contesto ningún tipo de preguntas en social media. Yo no llevo mi social media. Yo no atiendo el teléfono. No, lo único que nosotros hacemos es una consulta en forma individual, que la hago yo. ¿Entienden? Tienen que pedir cita. Hablan acá al frondés. Pero no pierden el tiempo preguntando un millón de cosas. Tampoco quieran sacar, porque me da risa, porque es como que quieren aprender y empiezan con 10.000 preguntas en el Instagram. No, no, yo no enseño. Yo no estoy enseñando. Vayan a aprender formalmente donde tienen que aprender. Dejen de andar agarrando así un poquito de información de acá, un poquito de información de allá. Eso no es la manera de aprender. Vayan a la escuela. Vuelvan a la escuela. Hagan una carrera. Prepárense bien. Hagan un entrenamiento con las manos en el paciente. No así online o con la compañera que está mejor que nadie. Por favor, seamos conscientes, seamos conscientes y respetemos la salud pública. Respetemos la salud de un paciente. Y a los pacientes les aviso, por favor, observen dónde van. No permita que alguien que lo único que tiene es hambre de dinero, les arruine a ustedes una cirugía que estoy segura que pagaron miles de dólares. Entonces, no tan solamente van a perder el tiempo y el dinero, y sobre todo, van a sentir una frustración grandísima, van a perder la autoestima. Lo veo todos los días de mi vida, o por lo menos seis días a la semana, que son los días que trabajo, con gente que viene acá a mi práctica de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. No, ya pasa a Estados Unidos. Hay gente que saca visa para venir para acá. Mire los testimonios, gente de Italia, gente de Colombia. Allí dice la consulta para alguien de Dominicana, gente de Perú, gente de todos lados, de Londres, gente de Abu Dhabi. Viene a donde estoy yo. Entonces, por favor, hagamos las cosas bien. Usted, antes de hacer su cirugía, usted tiene que saber bien dónde va y qué es lo que le van a hacer. Que pasen un bellísimo día. Muchas gracias.